Hoy en Medellín, las autoridades civiles hacen reconocimiento a los uniformados del Valle de Aburrá por la conmemoración de los 126 años de labores de esta institución. Jorge Zuluaga nos cuenta los detalles. Jorge, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, Manuela, para usted y para todos los televidentes. Efectivamente, como usted lo menciona, son 126 años de la Policía Nacional y hay un reconocimiento especial aquí en el Parque de San Antonio por parte de diferentes autoridades civiles, de gremios de la construcción y otros de la capital antioqueña y del Valle de Aburrá que también han sido condecorados, a su vez, por la Policía Nacional. Podemos notar que hace presencia el secretario de Gobierno del municipio de Bello, el doctor Jaime Araque, también los alcaldes del municipio de Itagüí, de La Estrella y diferentes representantes de autoridades civiles de los diferentes municipios del Valle de Aburrá. Asimismo, la presencia del comandante de la Región 6 de Policía, del general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana, así como el comandante de la Policía Antioquia, de la Gobernación de Antioquia, el secretario de Seguridad de Medellín, de la Fuerza Aérea y todos los que tienen que ver con esta celebración de los 126 años de la Policía Nacional. Acaban de terminar las condecoraciones aquí en el Parque de San Antonio, una ceremonia que comenzó muy temprano a las 8 de la mañana con una ofrenda floral en el Parque de Bolívar y después la celebración de la Eucaristía en la Catedral Primada. Esta celebración comenzó aquí en el Parque de San Antonio a eso de las 11 de la mañana con la condecoración de la Policía Nacional. Imágenes que apreciamos a esta hora en directo del Parque de San Antonio acompañando entonces a la Policía Nacional que también hace presencia aquí del Ejército a través de la Cuarta Brigada del General Jorge Romero Pinzón acompañando en esta celebración. Más detalles de lo que está ocurriendo aquí en esta celebración de estos 126 años de la Policía Nacional se los entregaremos a partir de las 7 y 30 de la noche en nuestra emisión nocturna de Noticias Telemedellín. Estaremos aquí muy pendientes en el Parque de San Antonio entonces acompañando a los uniformados del Valle de Aburra. Por lo pronto es la información, soy Jorge Zulaga para Noticias Telemedellín, 20 años con gusto.